Música 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 Udo tingo yo si ya ngueni yo la pongo buda Udo tingo mamá o vino yo y lupo de amor Mi adiso si paro y Ejagawori mina picha Mi adiso si paro y Ejagawori mina picha Sungavoli paro y Ejagawori mina picha Moririva paro y Ejagawori mina picha Jaokokoro ridi Ejagawori mina picha Jaokokoro ridi Ejagawori mina picha Música 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 ¡Gracias por ver el video!